En una entrevista exclusiva al programa Terapia de Noticia, que se emite por el canal La Nación Más, rompió el silencio el hombre que entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot, investigación que ahora está en manos de la justicia, por revelar supuestas coimas durante el gobierno kirchnerista. Durante la nota, el amigo de Oscar Centeno se presenta como Jorge José Basigalupo, sargento retirado de la Policía Federal Argentina ante la consulta añadió, trabaje como remisero Desde 1998 hasta el 2007 antes tuve un taxi y como remisero en el 97 conocí a Oscar Bernardo Centeno. Y más tarde aclaró, lo conozco desde el 98, 99, lo conocí en una agencia, de remis, en Martínez. Sobre su relación con el ex chofer del ex funcionario, Roberto Barata comentó, nos veíamos todos los días por una cuestión de trabajo ahí en Martínez después Centeno se fue a trabajar al Ministerio de Planificación a partir del 2003, cuando, Néstor, Kirchner asumió como presidente y nos seguimos viendo como amigos él venía a casa y yo a la de él que convivía con Hilda Orovitz no con frecuencia, pero una amistad común. Sobre la entrega de los cuadernos recortó, ahora estamos en agosto, me los vio en septiembre u octubre del año pasado, más o menos y según detalló, un día me trae una caja cerrada y me dijo por favor guardame esto está bien le dije, ¿pero qué hay? Y Centeno dijo, son anotaciones que he hecho yo sobre mi trabajo en el Ministerio con Barata. Luego, y ante la pregunta del citado periodista sobre cómo era Centeno aclaró, no puedo dar fe de que anotaba todo recién vi los cuadernos cuando los abrimos juntos. Me los entregó por confianza cuando lo denuncia Orovitz todo toma estado público, y Barata cae detenido por primera vez no es muy difícil ligar una cosa con la otra señaló al respecto de cómo consiguió los cuadernos. De esta manera, indicó que cuando se hace público, más de una vez le insistí en que se presentará a la justicia con esos papeles ya estaba Bonadio su mujer la primera denuncia se la hace en el juzgado de Bonadio anda y preséntate mostra lo que tenés, le dije que sí, que no hay una serie de dudas que a mí no me cerró y recordó lo que pensó, este muchacho esté identificado biológicamente con la gente con la cual trabaja hasta el lunes trabajó con Barata. Sobre por qué cree que Centeno los escribió señaló, no le conocí esa particularidad de ser una persona tan minuciosa y como 10 años ahí a mí no me cierre, Centeno, como una persona que hubiera querido extorsionar a nadie, si no lo hubiera hecho. Y luego sostuvo que tal vez era por seguridad para cubrirse de cualquier eventualidad lo que él veía es una papá que quema. Más tarde respondió que los cuadernos se los entregó a Cabot, y no a la policía o a la justicia, por empatía y tras haber leído un libro suyo la nación siempre me mereció confianza y por seguir sus notas y el riesgo de que caiga en otra mano si no salga a la luz. En tanto, aclaró que los cuadernos eran los originales, sí, los vimos juntos cuando los vimos en casa mientras que recordó que cuando él me los empezó a pedir, y usted me lo devolvió, subí con la caja abierta y se enojó dijo eh, ¿como la caja abierta? Y yo le dije y claro, te digo más, yo no sé lo que hay acá yo no leí nada y se los llevó después los acontecimientos se desarrollaron. Además hizo referencia a que lo hizo público de esta manera por lógica, no me voy a presentar en una comisario o la justicia, no conozco a nadie utilice un vehículo para que esto se conociera porque es más que obvio la situación del país, la gente, se llevaron puesto todo estos van a volver de alguna manera. Le devolví la misma caja con todo, y se los di una vez que quedó libre de su primera detención discutimos en casa y después me llamó yo le decía que se judicialice y él se negó eso a mí me lleva a que esto tome estado público por otro lado manifestó durante la entrevista a Basigalupo. Sobre su presentación en la justicia recordó, declaré todo esto en la testimonial en la justicia, les dije todo, no sé si fui tan amplio pero conté todo. Además indicó, si no tomamos este tipo de riesgo cada vez es peor ante las dudas de quienes no creen en el caso aclaró son disparates de todo tipo y color, los desinformadores dicen cualquier cosa, cosas fuera de contexto, que Centeno hacía inteligencia y así. Respecto de las consecuencias por presentar estas pruebas dijo, no imagine para nada me puse bien por Centeno, no es mala persona, no es mal tipo y que esté colaborando con la justicia está bien. Antes de ayer lo vi por última vez, a Centeno, declaré el miércoles y luego les aclaré algo más en lo de Bonadio yo crucé caminando y él estaba sentado en una silla pese a una oficina y nos vimos recordó el ex policía sobre el último contacto con su amigo. Por último, y ante la siguiente consulta respondió, se arrepiente. ¿De qué? Estaría arrepentido de no haberlo hecho en tanto sobre su seguridad personal sostuvo, las personas que no tienen miedo están locas o muy seguras, cualquiera tienen miedo a lo que pueda venir tengo que estar atento y cuidarme y punto a esta altura de mi vida no puedo tener temor esperemos que todo salga bien por el país y las nuevas generaciones.